Gracias, ¿qué tal? Somos Leona, estamos encantadísimos de poder abrir este pedazo de concurso que esperemos que dure para toda la vida ya. Vamos a tocar unos temas, esto es Vueltas. Un poco de blues aquí, ¿no? Nueva ciudad, Torrabeva. Un poco de blues aquí, ¿no? Nueva ciudad, Torrabeva. Mentiras, y más mentiras, me he vuelto a ir a tratar de hacerlo, pero ni mis piernas me han dicho, camina hacia el amanecer. Amanecate Daré vueltas y vueltas cantando esta canción Daré vueltas y vueltas hasta que alguien me diga Daré vueltas y vueltas diciendo que quien soy Daré vueltas en mi amor No me abandona, sus ojos me miran con fe Entrédame esa corona que tengo ganas de volver Daré vueltas y vueltas cantando esta canción Daré vueltas y vueltas hasta que alguien me diga Daré vueltas y vueltas diciendo que quien soy Daré vueltas ¡Suscríbete al canal! Para la luz Cuentas y cuentas y yo no me quiero Soy yo Para cuentas Para la luz Para mi amor